Yeah, yeah, mami, escucha bien, yo no sé qué fue lo que pasó, pero, ajá, esto es pa' ti, princesa, ajá, a veces las cosas pasan por un propósito, rosario, papi, huelo, esto es todo G-Music, yeah. Tú entrastes a mi vida cuando más yo buscaba amor, me diste valor, ya no existe tristeza, y estoy convencido que el tiempo contigo ha sido lo mejor que he vivido, tú sanaste el dolor en mi corazón, ya quiero mi amor que tú sepas. Que tú eres mi princesa, porque yo daría mi vida entera, siente feliz, sea como sea. En qué momento más pasó este asunto, y aunque te tenga presente, siento que no estamos juntos, te lo juro que me afecta, a veces hasta me molesta.